A ti piensas que estoy loco, tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento de ti, no vas a entender cuando me has llorado. Nunca me sentí razón, como cuando elé pronto lo entendí, mientras que la vida me dijo a mí, que nunca te entupo, no te entiendo a mí, me explicaba que el amor es aproposo, que se va de pronto, de forma natural, que no me puede decir, no forza a ser machista, si te repito y no tienes su vida. Cá에는 cujo cambia, si no te entiendo a mí, creo que el amor es aproposo, que se va de pronto, de forma natural, que no te entiendo a mí, me perfecto. A ver, ven en mí, ven en paz para ti, y yo. Yo me he sentido solo como un guardaño, junto junto a ti, mientras te darás, ya me dijo a ti, Los primeros que han hecho, que me han dado un primer café, con suena, con suena, con suena, con suena, con suena, con su mamá, con suena, 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 con suena. Ahora en el momento puedo sentirte, y si de la vez se me malo tiene, ahora también puedo sentirte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!